¿Por qué algunos niños son tristes? ¿Qué hace que el viento sople? ¿Cómo vuelan los pájaros? Nuestro mundo está lleno de fenómenos curiosos. Para encontrar respuestas o resolver problemas, podemos usar un proceso que fue reconocido por primera vez por el científico y filósofo Ibn al-Haytham, en el siglo XI. También conocido como al-Hassan, se lo considera el padre de la óptica y del método científico. Hay seis pasos para ello. Uno, observar y cuestionar. Dos, investigar. Tres, formular una hipótesis. Cuatro, poner a prueba tu hipótesis. Cinco, concluir. Seis, compartir los resultados. El objetivo del método científico es encontrar la verdad. Intentemos. Paso 1. Observar y cuestionar. La observación nos ayuda a formular preguntas desafiantes que podrás poner a prueba. Una buena pregunta convierte el sentido natural del asombro en una línea de investigación enfocada. ¿Cuándo es el mejor momento para conducir a la escuela? ¿Qué comida es la favorita de mi perro? Por ejemplo, si observas que las mujeres sonríen más que los hombres, podrías preguntar, ¿por qué las mujeres sonríen más? Paso 2. Investigar. Averigua si otras personas han hecho la misma pregunta o preguntas similares. Si investigas en línea, utiliza términos de búsqueda como estudio, investigación o metanálisis, que es un resumen de la investigación sobre un tema específico. Lee todo lo que puedas sobre tu tema en particular para ver qué puedes encontrar. Investiga la felicidad basada en el género o estudia la ciencia de la sonrisa en diferentes contextos culturales. Paso 3. Formular una hipótesis. Una hipótesis es una teoría que puedes probar para ver si tu predicción es correcta o incorrecta. A partir de tu observación, has notado que las mujeres sonríen más a menudo y que las personas que sonríen parecen estar felices. Por tu investigación, sabes que hay diferentes tipos de sonrisas, tímidas, genuinas y falsas. En un artículo, leíste que las bebés sonríen con más frecuencia que los bebés. He aquí una hipótesis. Las mujeres sonríen más que los hombres porque son más felices que los hombres. Paso 4. Probar tu hipótesis. Cuando pruebes tu hipótesis, querrás asegurarte de hacerlo de manera justa y que las condiciones sean constantes. Para esta hipótesis, podemos diseñar una prueba en la que un entrevistador habla con un conjunto de hombres y mujeres durante 5 minutos cada uno. Cuenta cuántas veces sonríen y luego les pide a cada uno que califique su nivel de felicidad. Para tener una buena muestra de la población, invitamos a 300 mujeres y 300 hombres. Parece una buena prueba, ¿verdad? Pero espera, ¿qué pasa si el entrevistador es una mujer y los hombres tienden a sonreír más a las mujeres? O viceversa. ¿O qué pasa si el tema discutido es uno que interesa más a las mujeres que a los hombres? ¿Y si las personas no son informadores confiables de su nivel real de felicidad? Claramente, tendríamos que ser mucho más cuidadosos. Paso 5. Analizar y concluir. Supongamos que diseñaste un experimento muy cuidadoso, controlando tantas variables como sea posible. Ahora puedes analizar los datos para ver si tu hipótesis es correcta o incorrecta. Dependiendo de tus hallazgos, es posible que desees cambiar tu hipótesis o cambiar el diseño de tus pruebas. Quizás hayas descubierto una pregunta aún más interesante. Esta etapa del método científico se puede repetir tantas veces como sea necesario, hasta que encuentres la hipótesis y el método de prueba correctos para obtener resultados precisos. Paso 6. Compartir los resultados. Cuando estés satisfecho de haber probado o refutado algo importante, informa tus resultados. En ciencias, es importante detallar tus métodos para que tus pares puedan revisar tu trabajo, lo cual es un paso fundamental para publicar. Si tus resultados son sólidos, tu experimento puede ser repetido por otros científicos. Tal reproducibilidad es un signo de buen trabajo científico. Pero los resultados fallidos también pueden ser interesantes. Una predicción incorrecta podría resultar importante y siempre debe informarse. Para asegurarte de que lo hagas completamente bien, aquí hay tres cosas más que puedes verificar antes de publicar. A. Toda teoría científica es falseable. Los verdaderos científicos saben que no existe tal cosa como la prueba científica. En otras palabras, nunca puedes probar que tu teoría sea 100% correcta. Todo lo que puedes hacer es encontrar mucha evidencia que respalde que podría ser correcta. Aquí un ejemplo. Supongamos que alguien dice, los hámsters pueden volar. No podemos demostrar que esto es falso. Sí, nunca hemos visto volar un hámster. Pero no podemos probar todas las condiciones posibles o buscar en todos los lugares posibles del planeta para saber que todos los hámsters nunca vuelan. Quizá un hámster espacial sí vuela. Entonces, si bien a menudo podemos probar que existe un fenómeno, es mucho más difícil probar la inexistencia de algo. Si no se puede demostrar que tu teoría es incorrecta, entonces no es falseable y, por lo tanto, no es científica. B. Correlación no es causalidad. Cuando analices tus resultados, es importante separar dos posibles razones. Correlación o causalidad. Digamos que escuchas que los pueblos que tienen más iglesias también tienen más bares. ¿Será que la religión hace que la gente quiera beber? ¿O que beber ayuda a la gente a encontrar a Dios? Si agregas más datos, como los pueblos más grandes tienen más bares y más iglesias, puedes ver que una población más grande es una causa más probable de un mayor número de bares e iglesias. Probablemente haya una correlación, pero no una causalidad. Si comparamos a los hombres con las mujeres y concluimos que las mujeres sonríen más y son más felices, esto no significa que sea la felicidad lo que las hace sonreír. Tal vez solo comen más chocolate y galletas, lo que las hace ambos, felices y sonreír mucho. C. Evitar las ventanas selectivas. Cuando publicas, tienes que mostrar todos los hechos relevantes. Colgate realizó una vez una campaña publicitaria que afirmaba que el 80% de los dentistas recomiendan Colgate. Lo que no nos dijeron es que cuando les pidieron a los dentistas que seleccionaran su pasta de dientes preferida, Colgate era solo una de las muchas otras marcas que también recomendaron. Posteriormente, Colgate fue demandada y obligada a retirar sus anuncios engañosos. El propósito de la ciencia es siempre encontrar la verdad y nada más que la verdad. Usar la ciencia para engañarnos es una práctica comercial incorrecta y terrible. Hagamos un último ejemplo juntos. Tengo dos monedas. Una es más grande. ¿Por qué? La moneda pequeña dice un centavo. La más grande, cinco. Ajá, las monedas pequeñas valen menos dinero. Las monedas más grandes valen más dinero. Saco algunas monedas más de mi bolsillo. Dos centavos más, un níquel más y un cuarto de dólar, que son 25 centavos. Genial. Mi hipótesis parece cierta. Pero espera. ¿La moneda de 25 centavos vale más porque es más grande? Entonces, ¿es una correlación o una causalidad? El tamaño de mi muestra es bastante pequeño. No creo que esté lista para informar mis resultados. ¿Puedes ayudar? Aplica el método científico para estudiar tu moneda local. Tal vez tengas una hipótesis que podamos probar hasta que obtengamos resultados sólidos y repetibles para informar. Por favor, publica tus hallazgos en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar lo que estás diciendo. Como decísitó a mí, desde comp forgiveness, costos en inglés y después haciendo una fire neta de derechos de nosotros, como entonces serio.ípica 1-2-3-3-3- si havingidoaptas eventos de Windsor a pesar de las temas salazgos ya que